La Aurora Yo no te llame, ¿qué quieres? ¿A qué has tenido? ¿Qué buscas? Yo no te llame, ¿qué quieres? ¿A qué has tenido? ¿Qué buscas? Después de hacerme desaire con tu cariño que pretendes Después de hacerme desaire a mi cariño que gustar Aunque te pongas a llorar ya no me importa de tu amor Aunque te pongas a llorar ya no me importa de tu amor Antes te quise, ahora no, ahora es ya tarde, ay Cholita Antes te quise, ahora no, ahora es ya tarde, Cholita Ahora me toca decirte y me causa risa tus pretensiones Bonita con tanto orgullo, a la final no vales nada Ahora me toca decirte y me causa risa tus pretensiones Bonita con tanto orgullo, a la final no vales nada ¡Aquí es la vida, vamos! ¡Vamos, San Galicia! ¡Logarás toda tu vida! ¡Vamos, San Galicia! 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 Gracias por ver el video.